Bueno, vamos a hablar de migración, un tema como decía Ricardo ahorita que es un tema que tiene que ver con todo lo que tiene que ver el Estado, con la sociedad. Migración, porque todos hemos tenido familias que emigran, los inmigrantes están ahí. Así que vamos a recibir esta tarde a la doctora Carmen Herrera. Buenas tardes, doctora. Gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes, República Dominicana, Ricardo Fortuna, Darío Medrano y todo el equipo técnico. Yo de veras que encantadísima, que mejor gratificación, que iniciar con ustedes, dar esa bienvenida a este majestuoso programa que sin duda va a ser un toque de queda. Ya con esas bendiciones, ya como dicen, ya tenemos una patadita de la suerte. Doctora, el tema migratorio de la República Dominicana es un tema vital, sobre todo por una migración específicamente en el tema de la nación haitiana que ha venido constituyéndose como entre una espada de Damocles para algunas cosas y unas bendiciones para otras. Para otras, sí. Entonces, porque hay que llamar a la cosa por su nombre, ¿verdad que sí? Claro. Entonces, cuando uno escucha al presidente de un Estado hacer unas afirmaciones tan fuertes como fue en el caso del Cumbre de las Américas, para dar un contexto más específico, uno dice, pero bueno, realmente lo que plantea el presidente en esa locución y el llamado a que otras naciones vengan en auxilio a... Porque uno no puede... El presidente maneja una data amplia. Uno lo único que maneja del dato migratorio es que dice, son muchos. Me lo encontré aquí. No más de ahí. Sí. ¿Qué tan preocupante es el tema de la inmigración haitiana irregular? Sí. Fíjate que es un punto sumamente importante porque desde décadas estamos viendo la problemática haitiana y precisamente, y como tú bien señalas, se escucha, hay muchísimos ciudadanos extranjeros por ahí, expatriados, que uno puede decir, bueno, ahora mismo tenemos una inmigración de Venezuela que todos conocemos un número ya muy elevado y que definitivamente se le establecieron pautas. Sí. Entonces, tenemos colombianos, tenemos peruanos, chilenos, pero una inmigración educada que viene con un propósito específico de trabajar, que se preocupa, exceptuando el tema, por ejemplo, de Venezuela, que por una crisis política, pues muchos se quedaron con un exceso de estancia en el país a los que se le puso pauta. ¿Ok? Sí. Ahora bien, ¿qué pasa con la problemática haitiana? Ahí está el licenciado Carlos de Jesús que nos acompaña, que me acompaña definitivamente y desde sus primeros meses él ha visto ciudadanos haitianos recorrer por todas las calles del país y nos preguntamos, ¿están regularizados? ¿Tienen documentos? ¿Tienen intenciones de aplicar para la visa correspondiente? ¿El patrón no lo está haciendo? Entonces, esos ciudadanos que Carlos de Jesús está viendo desde hace 27 años, van al hospital público, a los hospitales públicos de este país. Consumen el presupuesto. Exactamente. Van a la escuela, entonces es una carga para el Estado Dominicano. Y siempre que hay una reunión internacional, los países se preocupan en quién está ayudando o colaborando con Haití. Pero ninguno dice, yo voy a establecer una escuela del otro lado de la frontera. Yo voy a establecer dos hospitales del otro lado de la frontera, nadie lo dice. Entonces, yo no recuerdo haber visto en una cumbre internacional desde los gobiernos de Balaguer que muchos saben que sí hay como unas pautas específicas con relación a los expatriados haitianos. Y discurso que sí, con una nota importante para proteger la nación en otros gobiernos las dos décadas del PLD. ¿Quién ha combinado a las naciones internacionales a hacer ya la ayuda correspondiente o la asistencia? Cambiar el término ayuda. Una asistencia de vida, porque para eso son países hermanos. Pero nadie se motiva a hacerlo. Entonces, desde que el presidente Luis Abinader asumió la presidencia de la República, en otras ocasiones había divulgado la importancia de que los países, las naciones colaboren de una manera concreta, decidida, porque todo se va en reuniones, en posibles pactos y demás. Pero ¿quién dice yo hago? Pero definitivamente, entonces fue lo que volvió y pasó en esta declaración del presidente Luis Abinader. Realmente le hizo un llamado muy contundente a las naciones de que trabajen ya con la ayuda de Haití. ¿Qué hacer, doctora, frente a una comunidad internacional que obviamente no colabora? No colabora, solamente ataca. Por ejemplo, vamos a poner el caso de Haití. No voy a hablar de las otras naciones porque hay una situación política. Nosotros tenemos una frontera que yo siempre he dicho que es una frontera imaginaria. Porque si bien tenemos algunas falencias que no son de ahora, son viejas, esas falencias de la frontera, tenemos autoridades que quieren hacer el trabajo, pero no tienen la colaboración de la comunidad internacional. ¿Será esa parte, será esa una forma o parte de la agenda que tienen los miembros de la comunidad internacional en su afán en un tiempo de unificar a la isla? Fíjate, definitivamente yo diría que es una falta de acción, de responsabilidad de muchas naciones que se la pasan en teorías y no van a la praxis. Entonces, yo nunca quisiera ni por de juego entender que hay una nación decidida a promover. No, 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 definitivamente. ¿Por qué? Porque las cosas están muy claras constitucionalmente. La República Dominicana es una república libre e independiente. Soberana, sí. Soberana, así como se declaró la independencia por nuestros padres de la patria. Entonces, yo creo que al mundo, a los que le quedaba pequeño ver en el mapa la República Dominicana, ya no le queda pequeño. ¿Por qué? Porque nuestros deportistas y muchas acciones de dominicanos muy valiosos la han ubicado realmente en torno a todo lo que es el ámbito internacional de una manera muy importante. Se han convertido en embajadores. Sí, nuestros artistas, Juan Luis Guerra. Entonces, definitivamente, estamos muy claros con esto. Y yo creo que si alguien trata de osar con eso, la idea es no promover decisiones ni pronunciamientos inoportunos. Entonces, fíjate cómo bien tú señalas, que no hacen nada los organismos internacionales, pero peor aún, porque en ese pacto que bien señalaba Ricardo, que se firmó en la recién finalizada cumbre. El presidente de nosotros no lo firmó, el presidente dominicano no lo firmó. No lo firmó. Y fíjate qué oportuno que no lo firmara, Darío. Mire, ese pacto, ¿qué busca? El objetivo principal es promover una inmigración regular, ¿verdad? Frenar la inmigración irregular. Entonces, para frenar la inmigración irregular y sobre todo estamos ante países más débiles, ¿qué dicen los países más ricos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, la decisión que ellos toman es promover una ligera apertura laboral. ¿Qué significa esto? Que si tú tienes un empleado extranjero de cualquier nacionalidad, tú tienes tu empresa, tú digo, bueno, lo correcto es que yo voy donde mis abogados, vamos a formalizar el contrato de trabajo, vamos a hacer un visado en M1, por ejemplo, un visado múltiple de trabajo por un periodo de un año. Ese visado le permite a ese extranjero viajar al país con una autorización del Ministerio de Trabajo sobre su contrato de trabajo donde el consulado nuestro le otorgó un visado. Entonces, yo te pregunto, ¿tú has escuchado en alguna ocasión que los consulados dominicanos no están otorgando visa de trabajo? No. Siempre la han estado otorgando. Las visas de trabajo están abiertas. No tenemos una cuota establecida, ni creo que es necesario por el momento. El que califica bajo un expediente de aplicación para cualquier visa de trabajo, va y lo deposita en Canadá, en España, en uno de los consulados de Haití, en Perú, donde quiera, y si califica, le otorgan el visado. A mí me gustaría, doctora, que podamos compartir y que usted luego, a solicitud nuestra, nos responda con una inquietud, la participación puntual del Presidente de la República en el tema del Cumbre de las Américas. A mí me gustaría ya, como abogada, preguntarle la parte técnica que quizás ese fragmento del Presidente trató de traducir y que muchos nos quedamos con el tema del pacto, que volvamos ahí y hagamos un ejercicio que con la expertise suya nos puede dar un poquito de luz. Perdón, yo creo que también quisieron sorprender en su buena fe al Presidente. Por eso, sí. Bueno, perdón. Pero el Presidente salió más inteligente que ellos. Tenemos el corte por aquí para poder hacer uso de... Firme ahí. Sí. El Presidente dijo, no, yo no voy a firmar eso ahora. Sí. Y yo creo que lo hizo muy bien en no firmar. Ahí está. Si podemos tener en estudio el audio. ...de pronunciarme, como en anteriores ocasiones, sobre la imperiosa necesidad de que la comunidad internacional y en particular los países de las Américas actúen sin demora ante la dramática situación por la que atraviesa Haití. Claro. Haití, que históricamente ha pagado muy caro sus deudas con países desarrollados, grita, clama por una acción coordinada que pacifique ese país. Es para mí nuestro gobierno injustificable que esta comunidad de naciones permita que un Estado en el medio del continente americano tenga gran parte de su territorio controlado por bandas criminales. El pueblo haitiano está sufriendo las consecuencias de la inestabilidad y la inseguridad que han generado estas pandillas y que obliga a sus ciudadanos a buscar otras alternativas para sobrevivir, aumentando de forma significativa la presión migratoria principalmente sobre República Dominicana y en menor medida también con otros países de la región. República Dominicana no puede cargar solo con los problemas de Haití. De hecho, ya está siendo demasiado, mucho más de lo que puede. La situación del vecino país ha desbordado los límites de un problema migratorio. Es para los dominicanos un tema de seguridad nacional por lo que haremos lo necesario, como haría todo país soberano, ante una amenaza similar para asegurar adecuadamente nuestra frontera. Le compete a la comunidad internacional asumir definitivamente un mayor compromiso con el pueblo haitiano, con una mayor implicación y de manera urgente trabajar por su pacificación y recuperación definitiva. Puedo decir, con seguridad y orgullo, que en menos de dos años nuestro gobierno ha hecho avances considerables. hoy no hay impunidad en la República Dominicana. Hemos nombrado un... Alcanzó otro tema ahí. Vamos a... Sí, gracias. En ese fragmento del discurso, que tal como usted magistralmente expuso algunas razones, ¿verdad?, de orden legal en el tema migratorio, para lo que el presidente decía, el tema de que ha cargado la República Dominicana más que cualquier otro, con el tema del pacto, de esa no firma del pacto, el presidente esgrimió el tema de que fue un pacto que le entregaron, como dijo Darío, con muy poco tiempo, quizás lo que hicieron... Gato, Gato, entre Macuto. Gato, entre Macuto. Sí, sí, firme ahí. ¿Cómo que firme ahí? Y luego entonces nosotros hemos visto la visita del presidente, el capítulo del tema de la Asamblea de la Organización de Naciones Unidas. ¿Tiene alguna relación una cosa con la otra? ¿Tendría posible? Perdón, ¿tendría... ¿Tendría alguna relación? ¿Alguna relación con...? Que visite el presidente de la Asamblea, de la ONU, luego del presidente no declarar... Bueno. ...negarse a firmar el pacto? Fíjate que el hecho, hay que ser muy valiente, para en una cumbre internacional... ...donde todos los países están de alguna manera muy cordial y diplomática e interactuando. Entonces, de hecho, como bien decía Darío, te presentan el pacto, todo el mundo está firmando muy contento, y tú dices, no, yo no voy a firmar. La responsablemente. Primero porque no estoy bien documentado del pacto, y bueno, y la otra parte la agrego yo. Y segundo, porque es como que, por ejemplo, que a ti te inviten a un cumpleaños y ya tú a ese festejado, tú le has mandado 20 regalos y hicieron un cumpleaños con un listado para que cada uno lleve un regalo y tú dices, bueno, no, yo no voy a llevar regalos porque ya yo mandé 20 regalos y yo estoy regalando todos los días. Claro. Entonces definitivamente el presidente fue más allá. Él dijo, bueno, no conozco el pacto, no lo voy a firmar porque además nosotros tenemos en virtud de la ley 28504 lo que es el Consejo Nacional de Migración. Exacto. Y el Consejo... Debe de pasar por ahí. Sí, por ahí que tiene que pasar. Que tenga que ver con las políticas migratorias de un país pasan por ese consejo primero y ese consejo, por ejemplo, el nuestro, está compuesto por el Ministerio de Interior y Policía que lo preside, el ministro Chubás que está, lo integran también el ministro de Relaciones Exteriores. Sí. También el ministro de Trabajo, por supuesto, el ministro de las Fuerzas Armadas, el director general de Migración, bueno, entre otros. Entonces definitivamente no lo firmó y qué bueno que no lo firmara porque fíjense una cosa, como decía, ligeramente el pacto beneficiará con una apertura tímida para las visas de trabajo. Sí. Pero qué dijo España, España estaba ahí como observador y qué dijo España, bueno, yo tengo los hondureños, yo le voy a dar un poco más de apertura a los hondureños. A ellos, sí. Pero no certifica, ni dijo, lo dejó ahí, punto. Una pregunta, bueno, está bien, sí. Porque yo creo que tú también vas a hacer la misma pregunta. A propósito del tema de firmas de pacto y todo eso, ¿qué tratamiento debemos de darle a lo que se firma con una autoridad haitiana y el capítulo de empresarios o industriales de Santiago en el tema laboral? Ahora mismo yo le pregunto a ustedes, ¿y cuál es la autoridad haitiana que tenemos? Porque definitivamente ¿quiénes están gobernando en Haití? Claro. las pandillas. Exactamente, no existe una gobernanza institucional. Pero puede ese gremio de empresas industriales hacer un pacto de esa categoría? Absolutamente no. No, porque hablábamos del Consejo Nacional de Migración. Las decisiones de Estado en términos de políticas migratorias deben de tomarse bajo el Consejo. Segundo, apegada de la ley 28504 y sus reglamentos 631-11 y la ley general de visado por supuesto 875. O sea, nosotros tenemos un compendio de leyes que nos dan las pautas. O sea, que todo lo que el Estado va a decidir tiene que ser bajo una política legal y una política especial que tiene que emanar de ese Consejo porque de lo contrario sería irregular. Fija, yo no soy experto en política internacional. Yo creo que soy periodista. Ahora, la experiencia como periodista que yo tengo de eso es que ese era un plan que se estaba urdiendo, esa comunidad internacional, las Naciones Unidas se compusieron con Haití. Fíjate que cuando el presidente se reunió con el representante haitiano a parte de la cumbre, a puerta cerrada, ese señor salió hablando mentiras, ¿sabes? Con un irrespeto a la República Dominicana, con un irrespeto al presidente dominicano, de que acordaron esto y esto sobre la migración, un plan de regularización, cuando en realidad no fue así. Que el presidente tuvo inmediatamente que desmentirlo, decirle, no, no, nosotros no quedamos en eso, eso no es verdad, porque ellos quieren eso y obviamente ellos fueron con ese plan a eso, engañar al presidente allí, no lo pudieron y entonces este señor hablar por aquí de esto para, tú sabes, de una manera de ellos enturbiar el agua, ensuciar el agua, ensuciar el panorama y alegar de que eso era así cuando no fue así. Definitivamente, tú eres un periodista muy sabio y obviamente... Claro, eso se venía arreglando, fue un arreglo que tenían. Y se ha visto y es conocido por todo, la intención de apoyo en torno a un trato, yo no estoy diciendo con esto que se deba de tratar mal a nadie, no, no, no. Tiene que existir la cordialidad, pero definitivamente... Que se aplique la ley y punto. Pero ese trato cordial estaba preparado. Ahora bien, fíjense, vamos a decir algunas falencias del pacto, por ejemplo, si el pacto lo que busca es frenar la inmigración irregular y todos sabemos que para poder colaborar con la vecina isla haitiana, lo primero que habría que decir es, bueno, pero a esa nación, porque no voy a decir el gobierno ni nada por lo que dijimos, esos ciudadanos deben de estar documentado, el pacto ni siquiera recomienda, o sea, el pacto debería recomendar una formalización, exactamente, a la expedición de documentos por excelencia para los vecinos haitianos, porque sin acta de nacimiento, sin pasaporte, ¿cómo van a contribuir a otorgar visados de trabajo para estos ciudadanos? Que no se puede regularizar a nadie si usted no tiene una documentación. Así es. Un acta de nacimiento. Gracias por ver el video.